Música 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 Un pa' de cebole La Iglesia de Jesucristo ¡Uuuh, porcuál se pone! ¡Muchile, dice poco! ¡Uuuh, porcuál se pone! ¡Puál se pone! ¡Un padre se pone! ¡Un padre se pone! ¡Un padre se pone sin mate a tu relación! ¡Un padre se pone! Un pa' de ser con él Un pa' de ser con él Un pa' de ser con él